¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? Una empresa fabricó un par de tenis Nike Air Max 97 de edición limitada que contiene en sus suelas nada más y nada menos que agua del río Jordán. Los tenis fueron llamados Zapatos de Jesús y tienen un costo de 3 mil dólares que a pesar de su alto costo se vendieron en cuestión de minutos. El par de tenis como vemos en las imágenes son blancos y en la fraja inferior azul fueron inyectados 60 cc de agua del río Jordán y según la empresa informó fueron bendecidos por un sacerdote. Además poseen otros símbolos religiosos como un crucifijo en los cordones, un punto rojo que simboliza la sangre de Jesús, olor a incienso y en la esquina de cada par de zapatos está escrito Mateo 14.25 el pasaje de la Biblia que describe a Jesús caminando sobre el agua. La suela de estos tenis son de color rojo que se refieren a los zapatos rojos que usaban los papas en el pasado. Los creadores los diseñaron a partir de las Nike Air Max 97 totalmente blancos, sin embargo la empresa Nike no está afiliada a la creación de estos zapatos. La empresa que los fabricó llamada MSCHF, cuya sede se encuentra en Brooklyn, compraron los tenis a precio minorista y luego los volvieron a utilizar con un diseño creado a mano. Ellos dijeron que tenían como objetivo dar la ilusión de caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Pero estos zapatos no fueron creados por una iglesia u organización religiosa. La empresa MSCHF los hizo como una forma de burlarse de la cultura de colaboración entre marcas. El representante comercial Daniel Greenberg dijo al New York Post lo siguiente, Pensamos en esa colaboración Arizona Ice Tea y Adidas, donde vendían zapatos que anunciaban una compañía de bebidas que vende té helado en las bodegas. Por eso queríamos hacer una declaración sobre cuán absurda se ha vuelto la cultura de colaboración. Nos preguntamos, ¿cómo sería una colaboración con Jesucristo? Muchas personas criticaron la creación de los tenis por considerarlos irrespetuosos y degradantes. Otros también criticaron el hecho de usar la religión como un negocio para obtener riquezas. La venta de los zapatos fue un éxito para la empresa ya que se agotaron de inmediato. Anunciaron en su sitio web que serán creadas nuevas unidades y se venderán en línea cada cuarto martes de cada mes. Es increíble lo que se ve en este mundo. Nos gustaría escuchar tus comentarios y si deseas seguir viendo nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido.